Hola, hola, bienvenidos a todos, estamos un día más, gracias a Dios, porque hoy tenemos una charla muy hermosa, así que le doy la bienvenida primero a todos los invitados, a las consultoras, a todos los que nos estén mirando a través de Facebook, y a través también, si estás mirando este video grabado, muy bienvenido, espero que te sirva mucho. Hoy tenemos una charla hermosa, muy especial, de reflexología, y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a través de estos masajes, así que tenemos una invitada muy especial, y para mí es un honor, estamos transmitiendo desde Argentina, y ella tan linda, cuando yo vi esta charla, ella me dijo, con mucho gusto se las comparto, las puedo transmitir para todos ustedes allí, así que bienvenida Kari, gracias por tu cariño, gracias por tu disponibilidad, por estar ahí diciéndole, sí, vamos para, compartiendo aquí en Estados Unidos, y también le doy la bienvenida a mi señora hermosa, que se llama Ana, que también ella va a ser la modelo a la que le van a estar haciendo los masajitos, qué privilegio, y también está Judith, la líder de Kari, así que, bueno, no digo más nada, vamos a escuchar, vamos a aprender, si tienes tu aceite en tus manos, en tu aceite preferido, con el cual te quieres ir haciendo el masaje y tu loción, prepárate para podernos hacer lo mismo que hace Kari, y ponerlo en práctica, no solo en vos, sino también en tu hermosa familia. Así que, no digo más nada, bienvenida Kari, y vamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas a todo ese hermoso que la tecnología nos acerque de esta manera, ¿no? A meternos en un maravilloso mundo de dos terapias milenarias, y combinarlas, y ver cómo se potencian, ¿no? Por un lado, vamos a entrar en lo que tiene que ver con aceites esenciales puros, que obviamente ustedes por ahí manejan cierto conocimiento, pero a veces uno no tiene la dimensión de lo que representan estas botellitas milagrosas, ¿no? Inicio esta charla con una pequeña historia real, en la época de la peste negra, había cuatro ladrones, que recuerden que la peste negra mató a millones de personas, ¿no? Entonces estos cuatro ladrones se acercaban a los cuerpos muertos a robar sus pertenencias de oro, dientes, joyas y demás, y no les pasaba nada, ¿no? Estos señores seguían pibito y coleando, como decimos. Y la policía obviamente estaba muy deseosa de capturar a estos cuatro ladrones, pero tenían un gran interés en particular. Cuando lograron capturarlo, le dicen, nosotros nos vamos a liberar a ustedes si nos cuentan cuál es el secreto por el cual no se contagian y no mueren en consecuencia. Y estos señores ladrones, que a su vez eran mercaderes, comentaron que ellos se ponían una combinación de aceites puros esenciales en el cuerpo, tópicamente, y allí salían con toda la defensa contra cualquier bacteria, virus y demás. Entonces veamos el potencial que radica en estas botellitas, que solemos llamarla en la medicina bioremedios, chicas. La concentración que tenemos acá y este secreto maravilloso de la naturaleza que es... de la semilla o planta o flor del cual se extrae este aceite, es el remedio mismo de la planta. Vean qué sabe en la naturaleza, ¿no? Que la planta produce su propio remedio y de esta manera llega al cuerpo a hacer una utilización humana totalmente inteligente, porque el aceite esencial es un producto totalmente inteligente, como les digo, ingresa a la piel y llega a atravesar las capas de la piel, llega a torrentes al niño y trabaja en el órgano o en el sistema específico para lo cual él está creado, ¿no? Tiene esa cuestión de ir exclusivamente a la necesidad específica del organismo. Por eso es tan importante tener este conocimiento y cuando hablamos de bioremedio hablamos de beneficios psicológicos, fisiológicos y farmacológicos. Me detengo un segundo ahí. A la hora de pensar en nuestra salud, pensamos en una píntora droga que nos soluciona rápido los problemas, es una cuestión comercial, es una cuestión de aparte que trae efectos colaterales y consecuencias siempre, ¿no? O buscamos algo alternativo, natural, como método preventivo y cuidar muchísimo nuestra salud y aparte es algo que nunca va a producir efectos colaterales o aditivos en el cuerpo, ¿no? Entonces a tener en cuenta esta terapia que hoy la vamos a combinar con algo que también es milenario, como es la reflexoterapia. Técnica que, bueno, en el mundo fue descubierta así por casualidad y nada es casual en esta vida, ¿no? La gente que al principio, ¿no? Cuando los orígenes del mundo comenzaba a caminar y tocando piedritas todo, reconoció que esos puntos en el pie generaban alivio a las piedritas al tocar los dolores determinados que tenía y así se llega a una ciencia maravillosa como es hoy la reflexoterapia, donde en los pies tenemos 72.000 terminaciones nerviosas y haciendo una técnica, que hoy vamos a aprender un método muy casero, ¿no? Para hacer entre nosotras sin entrar en grandes explicaciones, podemos hacer en casa como algo autodidáctico y reconocer el bien que nos hace, ¿no? Una técnica que levanta defensas, que estimula las endorfinas, que produce una excelente relajación, reflexoterapia, trabaja en todos los planos del cuerpo, físicos, mentales, psicológicos, emocionales, o sea, es una revitalización total del organismo acompañado con los aceites que apuntan a lo mismo, ¿no? Es una combinación perfecta. Entonces yo le pido a Sol, la invito, si nos presenta la primer foto, que vamos a ver detalles simples de un pie, para tener una idea general del trabajo que vamos a hacer hoy. Bien, ahí tenemos, observen cómo está el cuerpo de una persona en el centro, dos piecitos en los laterales, y colores que son simplemente zonas a tener en cuenta, ¿no? La zona amarillenta sería la zona de la cabeza, la naranja estamos en la zona del pecho, la roja estamos en el abdomen superior, luego abdomen inferior, y por último la zona del cocci, ¿sí? Fíjense qué simple que es para tener un referente. Si vamos al siguiente mapa, ahí es donde me quiero detener, observen la chica que está en la columna vertebral, ¿no? Y si llegan a leer lo que dice, ¿no? La espalda, inervaciones nerviosas y sus conexiones con los diferentes órganos del cuerpo. A veces ignoramos que detrás de esa espalda tenemos todas las terminaciones nerviosas, inician, perdón, las terminaciones nerviosas que irrigan sangre, ¿sí? Y estímulo a todos los órganos del cuerpo. Y vos decís, ¿cómo yo podría trabajar mi espalda? No llego para tener, ¿no es cierto? Esta cuestión de poder llegar a todos nuestros órganos, estimularlos, equilibrarlos. Bueno, este es el objetivo de hoy, que aprendamos a trabajar nuestra espalda desde un lugar como el pie, para tener un trabajo totalmente, ¿cómo se dice? Completo del cuerpo, ¿no? Así que bueno, ahora la quiero invitar a Sol a que nos lleve a una imagen de un aceite especial, posiblemente ustedes ya tienen a mano, como se les invitó, que eligieran el aceite, que les llegaba más y que esto no es por casualidad. El olfato trabaja de una manera selectiva, buscando la necesidad específica que tiene, que eso es propio de la aromaterapia, ¿no? El aroma me llega más, porque trabaja con necesidades específicas que hoy tengo y que tal vez mañana necesite otro. En el caso de Ana, observen su elección, que estuvo ahí. Estábamos, dice, este es aquel, y llegó finalmente el limón, esta estrella del cítrico, que realmente para mí también es un exquisito. Y observen cómo en esta foto se sintetizan aspectos emocionales y aspectos orgánicos, ¿no? Como para que tengamos siempre presente esas dos facetas de nuestros aceites esenciales, ¿no? Así que bueno, que nos estimula obviamente el sistema inmunológico y que el limón ha sido la gran estrella también durante esta época de pandemia, que nos sirve como para centrarnos desde ese lugar. Y que les aclaro que en la fórmula de los cuatro ladrones el limón también estaba dentro de los componentes, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra tarea terapéutica. Ya es hora de que vayamos a la práctica, ¿sí? Yo creo que hablé demasiado, así que comenzamos despacito. Bueno, les cuento un poco cómo suelo trabajar. Tomo el aceite elegido de la persona. Y siempre busco un vehicular. Y cuando hablo de vehiculares, sinceramente yo amo dos productos que tiene nuestra línea, que son el aceite corporal y la loción corporal. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes. Yo me encuentro más con las sustancias cremosas y la loción corporal es mi preferida. Pueden utilizar cualquier producto como vehicular, cuando digo por ahí usamos la crema de pies, que es una estrella de nuestra línea. Pero, ¿qué pasa? Los aceites esenciales, para que hagan este trabajo terapéutico, para que sean la estrella, el protagonismo, y que tengan ese ingreso rápido y con mayor concentración, siempre tendremos a buscar un vehicular que es una sustancia muy ligera y que lo acompaña el aceite. Bueno, abrimos nuestro aceitito, espero que encuentren una posición cómoda. Yo les cuento que a veces, lo practico y mucho conmigo, ¿no? Y suelo poner una colchoneta en el piso en casa. Estoy en una postura donde llego a mis pies, flexiono y voy trabajando, ¿no? Como estén, vayan encontrando la postura. Dos gotitas. Ahí. Tomamos nuestro vehicular. Hacemos una fricción. Esta fricción ayuda a activar todas las moléculas del aceite. Y comenzamos por el pie que más guste, ¿eh? No hay necesidad de entrar a cuestionarnos por cuándo. Espero que se vea. Yo hago un contacto general del pie, un recorrido. Esto, obviamente, es muy placentero que alguien lo realice por nosotros, pero esto de cuidarse y gestionarnos nosotros este cuidado personal en casa, es maravilloso como método preventivo. Observen que hago un recorrido general para que el pie comience a tener este contacto, esta caricia, porque finalmente todo masaje, toda técnica, termina siendo una caricia para el cuerpo. Que eso genera emociones muy buenas, muy positivas. Es un mimo para el alma. Esto es como yo llamo la reflexoterapia, ¿no? Vean cómo vamos con una presión muy delicada. No es que hay una técnica específica. Esto es como una receta. Cada uno le va poniendo su granito de arena y su propia técnica. Es jugar un poco. Hoy vamos a hacer el recorrido de estas cinco zonas, pero vayan viendo que comenzamos con esto, ¿no? Con una técnica muy, muy generalizada. Ahora sí vamos a ir a la primera parte. Recuerden que era la zona de la cabeza, ¿no? Y aquí está toda nuestra carga. Y el limón hoy que se hace la estrella de este tratamiento. Observen, todos los dedos van a estar involucrados. Este es el principal, que es la cabeza y después están los órganos de los sentidos. Pero sin entrar en mucho detalle, lo importante es comenzar a manipular con pequeños movimientos entre cinco y siete, ¿sí? No importa qué es. Siempre pensemos en recorrer todo el pie. Después si nos interesa la técnica empezamos a investigar. Hay mapas reflexológicos propios para decir, ah, acá me encontré con la cabeza, el ojo derecho, el ojo izquierdo. Hoy hacemos algo generalizado, ¿sí? Voy recorriendo cada dedito. Espero que se vea. La zona interna de los dedos va a doler mucho porque es una zona que está cargada. Nuestros ojos, nuestros oídos están cargados de estímulos, ¿sí? Y más en esta altura del año. No sé si les pasa a ustedes, pero aquí en Argentina es terrible, ¿no? La carga que tenemos, el cierre del año. Ah, tiene mucho que comer. ¿Sabes por qué? Se nos va a dormir en cualquier momento. Nuestra invitada. La tensión que tiene en esa pedo. No, dormiste todavía vos, pero... ¿Ves que voy? En cinco. ¿Qué pasa? A veces en nuestro recorrido nos vamos a encontrar con zonas que empiezan a hacer crack, crack, o tenemos una sensación de arenilla, o una zona como congestionada. Allí nos detenemos un ratito más. ¿Por qué? Porque todo eso representa en el cuerpo toxinas. Esto es lo maravilloso de la reflexoterapia. Este movimiento que hacemos nosotros, que generalmente lo estamos haciendo con el dedo pulgar índice, ¿sí? Está ayudando a que se desintegren esas toxinas, que vuelvan a la limpa, que es el líquido blanco que limpia la sangre, vuelve todo al torrente sanguíneo, y comienza todo a ser eliminado por el cuerpo por sus diferentes vías de expulsión. Con vías excretoras, a veces lloramos, a veces nos congestionamos, a veces nuestros oídos liberan más cera, o hay mayor transpiración del cuerpo. Esos son los diferentes medios que el cuerpo en general puede usar como mecanismo de depuración, y cada cuerpo lo manifiesta de diferente forma. No es que siempre va a ser de la misma manera, ¿no? Bien, una zona, observen el pulpejo de los dedos, como yo hago un estímulo también para ir liberando todas las tensiones, una caricia, hay que jugar mucho con los dedos de los pies, y principalmente con el dedo gordo. Cuando no hay mucho tiempo, aunque sea, se toman ese dedo gordo del pie y lo acarician y mucho, en esos tiempos muertos que tengan, mientras están en una actividad que puede generarse esto. El momento ideal es hacerlo a la noche, a la tardecita, cuando ya nuestro cuerpo frena la actividad, porque es una terapia que genera cierta relaxación, ¿sí? Entonces cada una irá viviendo esos momentos. Observen lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Esto es un movimiento para movilizar toda la zona linfática, aquí hay una zona de mucha linfa, y es lo que yo les decía, es importante, que es la que limpia todo nuestro sistema de la sangre, elimina todas las toxinas y va a los sistemas excretores. Y esto de jugar con nuestros dedos y darle un estiramiento cada tanto, ¿sí? Para adelante, para atrás, para liberar todas las tensiones. Cuando hay mucha tensión, nuestro pie está así, necesita volver a sus posturas. O si hay mucha ira, mucho enojo, el pie se pone así y necesitamos, ¿sí? Jugar con todo eso. Y van a ver cómo genera tensión, en especial el dedo gordo, y bueno, ahí vamos, ayudando a quitar todas esas tensiones. Debajo de los dedos, tenemos una zona muy cargada de nervios, ¿eh? Estamos ya en la zona del cuello, ahí hay grandes nervios que se nos contracturan muchísimo, y el poder dar estas pequeñas pasadas generan también esa liberación de tensiones. Ya estamos llegando a la siguiente zona, que es la zona del pecho. Y bueno, recordemos que tenemos un empeine, el empeine representa toda la zona delantera nuestra, la zona del pecho y las emociones. Y la zona plantal del pie va a representar todo lo orgánico. Nosotras sufrimos mucho de esta parte, la carga emocional, nos duele el pecho, a veces las mamas, típico de la mujer. Bueno, qué importante entrar a trabajar toda esta zona, ¿sí? Primero con un buen masaje de bienvenida a la zona, y luego entre los dedos, si miráramos en este momento un mapita de la zona ósea, del piecito es un hueso, vemos que tenemos tú una zona interdigital. Tenemos que tratar de generar estímulos de masaje. ¿Ven cómo estoy haciendo yo en círculo? Bajando entre cada zona interdigital, en cinco, entre cada dedito. Es un trabajito que hay que tomarse, ¿no? Por ahí no es una zona tan fácil de trabajar, porque hay una zona muy ósea, no de tanta piel, pero es un estímulo muy grande. Se va liberando muchísima tensión emocional, y como yo decía, una tensión emocional puede terminar en llanto, y está buenísimo que se lleve eso. Y también en sueños, nos acostamos y empezamos a tener sueños, hasta pesadillas, no nos asustemos, porque hay un proceso depurativo de emociones. Esto mismo lo voy a repetir en la zona plantal, ¿sí? Recuerden en la zona dos, ahí estábamos en la zona del pecho, entre cada dedo se vuelve a repetir exactamente la misma técnica. Yo obviamente voy un poquito más rápido, para respetar los tiempos que tenemos hoy, pero que tengan ustedes la idea de cómo es la técnica, ¿no? Siempre tomándome el trabajo de recorrer cada una de las zonas que están en los interdigitales. Aquí ya en la zona plantal estamos en la zona orgánica, y obviamente la estrella aquí, son los pulmones, ¿no? Nuestra área respiratoria, el sistema respiratorio. Y esto de descargar, ¿no? Descargar y la necesidad de aire puro en todo sentido. Cuando termino de hacer ese recorrido, si logramos gestionar esto, que es como un quebrantamiento, un estiramiento, ¿sí? Para arriba, para abajo, con esos piecitos. Es fabulosa la liberación que genera para toda esta área de nuestro cuerpo, ¿sí? Que obviamente lo vamos a ir experimentando en el tiempo. Ustedes van a ver la riqueza que trae, no es automático, ¿sí? Yo hago una sesión, ahora si ustedes se tocan, esto va a trabajar 48, 72 horas. No es para hacerlo todos los días, dos veces por semana. Bien. Voy a empezar en la zona abdominal. La zona abdominal, en el mapito estaba ahí zona superior y zona inferior. Yo voy a centrarme aquí, en la zona superior. Si ustedes observan, todos vamos a tener este punto. Cuando cerramos el pie, hay un punto aquí, que es nuestro diafragma, chicas. Es el centro ahí, ¿sí? El centro donde comienza todo un músculo que tenemos aquí. El diafragma, que es el gran músculo de la respiración. Cuando nosotros nos ponemos muy nerviosos, eso. Se pone duro, se tensiona, nuestros órganos digestivos no reciben buena oxigenación, y comenzamos a tener un montón de problemas, y nos duele la panza, y vamos al médico porque pensamos que tenemos algo, y en realidad le está faltando oxígeno a nuestro sistema digestivo. Entonces tenemos que desbloquear toda esa tensión. Ese puntito es el gran maestro, algunos lo llaman el plexo solar, ¿sí? Ahí tenemos un lindo punto para quedarnos un rato y generarle descanso. Esto que yo les decía de liberar la tensión en el diafragma, y ya entrarnos, a toda la zona abdominal, ¿sí? Toda la zona abdominal, con una técnica simple. Vamos a hacer toda una relajación con nuestro puñito. Yo lo que les estoy mostrando es una de las tantas técnicas, ¿sí? Cada una después puede investigar, si quiere un poquito más porque hay mucho del tema, pero yo hoy estoy trabajando en esto de liberar tensiones, cansancio, estimular al sistema inmunológico, acompañado hoy con nuestra estrella, que es fabuloso para esto también, el limón. Fíjense en la carita de Ana. Porque aquí tenemos todos nuestros intestinos, Es riquísimo, se siente delicioso eso, Kari. Maravillosa. La presión. Dice que le duele. Bueno, ahí está. Esto es lo importante. La presión que generemos no tiene que ser de dolor. Nunca tenemos que considerar esta terapia dolorosa. Es una terapia que buscamos la presión que se ajusta a nuestro sentir, Entonces yo, obviamente ahora estoy atenta a ustedes, pero suelo observar el rostro del paciente, y el paciente revela enseguida, entonces yo voy bajando de intensidad, siempre trabajo en tres presiones, aquí estaría en una presión intermedia, lenta, y no me puedo olvidar de seguir aquí en el empeine, liberando todas las tensiones, sigo subiendo, ¿Sí? Recuerden que todo esto sigue siendo una carga emocional que tenemos aquí en el pecho, y se va expandiendo, y llegamos a una zona que son los, el tobillo, perdón, que en reflexoterapia lo llamamos los maleolos, y que aquí también hay una carga linfática muy grande, y es importante empezar a liberarlas con esos movimientos circulares, ¿Ven cómo estoy haciendo yo? Les puedo asegurar que si se los hacen, es re placentero este masajito, porque es muy suave, es una presión, recuerden que todo lo que es linfático, tiene que ser muy suave, ¿No? Ya nosotras estamos entrenadas también en el conocimiento linfático, y el masaje suave que debemos aplicar. Reflexoterapia suele llegar hasta esta altura de la pierna, ¿Sí? No mucho más, acompañamos entonces hasta allí, siempre con masaje, ¿Ven cómo vamos ascendiendo, ¿No? Esto de la linfa, ascendiendo. Y no nos podemos olvidar del señor talón, ¿Sí? Nosotras mujeres solemos tener una piel bastante delicada, pero los hombres a veces tienen una piel engrosada, propio del talón, que tenga esta característica, me voy al centro del talón, busco si puedo presionarlo con mi dedo pulgar, o si se dificulta, la articulación me va a ayudar a centrarme y generar unas buenas presiones. Y una vez que logré esas buenas presiones, puedo recorrer mi talón de dos maneras diferentes, en forma espiral, ¿Sí? Comienzo desde ese centro que les acabo de decir, y allí vamos recorriendo todo el talón. Esta es una técnica muy práctica, hay otra que es en forma de los rayos de una bicicleta, que sería centrarnos y comenzar a hacer pequeñas presiones. Cada una encuentra su propia técnica. Para muchas esto debe ser nuevo, así que es una gran invitación a empezar a experimentar, ¿No? Bien. Habíamos hablado hoy de cómo nos gustaría tocarnos la columna vertebral si pudiéramos, ya que descubrimos que todos los órganos pueden ser ayudados a través de nuestra columna vertebral. Aquí tenemos el secreto en la parte exoterapia. El arco del pie interno. Yo le voy a mirarla, a ver, lo vamos a ver mejor en este pie. ¿Sí? El arco interno del pie es la representación de toda nuestra columna vertebral. Así que esto es mágico, chicas. Porque con un buen movimiento, manipulación que vamos a hacer con este masaje, con esta técnica, estamos trabajando sobre todos nuestros órganos. ¿Sí? Entonces observen qué movimiento estoy haciendo yo en este momento. ¿Ven? Primero un movimiento así como de amasado general, donde la columna comienza a sentir, ¿No? Todo eso lindo. ¿Sí? ¿Sí? Para arriba, para abajo. Es muy placentero. Hoy hacemos solo un pie por tiempos y obviamente por didáctico, ¿No? Una cuestión de ver cómo queda un pie después del otro. Y una vez que hice todo este recorrido, comienzo, puedo hacer un movimiento de zigzag desde la cabeza, desde el dedito gordo que representa nuestra cabeza. ¿Sí? Observen. A ver, esto voy a hacer aquí, ahí se ve mejor. Zigzag. Claro, empezamos despacito y por ahí vamos a llegar a zonas dolorosas. A decir, ¡Ay, lo que duele esto! Bueno, allí te quedas con movimientos más tiempo. Ahí puedes parar en movimientos circulares, hasta 21 veces. Yo siempre hablo de números como para que, ¿Viste? No nos quedemos media hora en el punto. ¿Sí? Seguimos recorriendo. Si a veces no tenemos mucho tiempo, chicas, juguemos aunque seas con el dedo gordo y la columna. Este reflejo maravilloso que va a estimular a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, a veces, vuelvo a repetir, tenemos un problema orgánico y hay que investigar si no está empezando en la espalda, si es un tema de contracturas musculares. Y podemos empezar a hacer un trabajo más que preventivo con esta técnica. ¿Sí? Maravilloso. Y algo que se descubrió, un médico galés, descubrió, pobrecito el pie, porque claro, la estrella era el arco interno, pero ¿qué hacíamos con el arco externo? Bien, él descubrió, este fisioterapeuta, que todo el sistema nervioso está representado en el arco externo del pie. Entonces, no lo dejemos descartado. Oye, Ana, está divina, seguramente es una excelente exfoliación, porque estos pies están maravillosos, pero les puedo asegurar que si en este momento encontrás en tu pie la piel muerta, tipo desértica, descascarada, bueno, ese sistema nervioso está colapsado, generalmente hay mucha ansiedad, entonces a trabajar mucho también esta parte tan importante como la columna, ¿no? Para no dejarla fuera, pobrecita, porque muchos reflexolos la han dejado fuera, y es de suma importancia, ¿no? Recordemos que el sistema nervioso central es todo en el manejo del cuerpo, así que bueno, a no descartarle también, ¿no? Por masajes importantes, pueden ir conjuntamente, miren lo que estoy haciendo yo en este momento con Ana, ¿no? Trabajando la columna, el arco interno y el sistema nervioso. Y en este trabajo que es parte de cuando yo ya cierro, miren que cuando uno hace una clase de educación física, por ejemplo, la última etapa es la etapa de la relajación, en toda actividad, entonces este es el momento maravilloso. Hay una técnica fabulosa que también fue descubierta por un médico, como con estos masajitos suaves, yo ya estoy directamente en una caricia, recorriendo toda la columna vertebral, puedo incluir el sistema nervioso o no, recorro despacito, este médico tenía una paciente con síndrome de Down, y su objetivo era ayudarla a estimularle, obviamente, lo cognitivo, lo emocional, y estudiando y probando, descubrió que con un masaje súper suave, recorriendo toda esta columna, comenzaron a haber cambios muy fuertes, porque está estudiado que la columna vertebral, cuando es concebido el bebé, es lo primero que se forma, y desde el momento de la concepción, todas nuestras emociones están guardadas en la columna vertebral, en buenas y malas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a gestionar este masajito, pueden salir a la luz todas esas emociones guardadas, que necesitan ser sanadas, y qué maravilloso poder experimentar esto, en el caso de un paciente con una necesidad cognitiva, hay un mayor estímulo, para reforzar lo que está faltando, porque está activando también el sistema nervioso central. Así que bueno, esta es una invitación, de ahora en más, como todo, lo incorporamos o no a la vida, como una dieta, como la actividad física, es un mundo maravilloso, milenario, o sea que lo traemos de nuestros ancestros, como para que lo podamos seguir repitiendo, y que se siga difundiendo entre todos, y siempre digo que en casa es que siempre haya alguien que lo practique, hacerlo con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, con nuestras amistades, les puedo asegurar que lo que genera es maravilloso, y bueno, no solo le da placer el que lo recibe, sino también el que lo da, es una gran satisfacción. Así que bueno, de mi parte, gracias, y bueno, quedan invitadas a experimentar con el pie que falta. Claro que sí, qué excelente, bueno, mi pie se quedó espectacular, la sensación es espectacular. ¿Puede ser que te dé un poco de hambre, después de hacer esto? Sí, que te dé hambre, que te dé sed, sí, seguro, se despierta todo. Porque a mí como que me dio ganas de comer ahora, como que me dio ganas de comer ahora, como que me dio ganas de comer, muy relajada. Sí, claro que sí. A mí siempre me da ganas de comer. Oigan, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta aquí? Hay una pregunta en el chat. Dice, de parte de Leti, dice, perdón, pero yo también estaba haciendo lo mismo, no iba a desaprovechar esto. Les comparto una pregunta, yo estoy sintiendo comezón encima de mi pecho, me imagino que está haciendo efecto de los masajes. Perdón, hay construcción en mi casa, por eso hay mucho ruido también, pero están preguntando Leti, ¿sí? Que si puede sentir comezón encima de su pecho, por el masaje. Es más, a veces la persona siente como una corriente eléctrica que le pasa por el cuerpo, porque, repetimos, todas las terminaciones del cuerpo, o sea, el cableado, piensen que es como el cableado de una casa, están aquí en nuestros pies. Nosotros comenzamos a estimular, y eso genera un estímulo que recorre a todo el cuerpo, y va limpiando, ¿no? Todas estas toxinas. Como decís, el cuerpo, claro, va a sentir, a veces la persona se relaja tanto y se queda dormida, y le preguntan, ¡pum! Claro, es el reflejo del sistema nervioso, ¿no? Está perfecto lo que está pasando, que se sorprendan ahí con lo que genera. Y las endorfinas que se activan, recuerden esto que también nos va a generar como un placer, como una alegría, ¿sí? Así que bueno, es maravilloso. Y esto de recombinarlo con los aceites, chicas, esto potencia todo, y es poco conocido, ¿sí? Porque cada terapia ha trabajado por su lado, cada terapia caminó milenariamente su camino, pero llegando a la combinación, es perfecto. Cari, y lo que puede observar es, mi dos pies, lo puse ahora, le saqué una foto, un pie como que está desinflamado, súper bonito, que es el que le hice todos los masajes, es increíble la diferencia entre el color, y cómo se ve, el pie se ve como bien más delgadito, no sé. Bueno, claro. Es increíble cómo se ve ese pie. Le acabo de sacar una foto porque me quedé asombrada, y eso que los dos pies tenían crema, ¿eh? Claro que sí. Pero a este le puse el aceite esencial, y no sé, la sensación de relajación que tiene ese pie es increíble. Sí, sí, ustedes que seguro han experimentado el spa de pies, bueno, yo les digo como consejo, si se pueden dedicar a hacerse el baño, exfoliación, y que ese piecito esté listo para lo que sigue aquí, es lo mejor para decir, un día que cierro mi día y estoy agotada y necesito el descanso pleno y reposición de mi cuerpo, porque mientras el cuerpo descansa va a seguir trabajando toda esta terapia, reconstituyendo todos nuestros órganos y nuestros sistemas, eso es lo maravilloso. A veces el cuerpo genera una crisis creativa, esto se los cuento porque es una realidad, si hay una patología instalada de tanta terapia, de tanta sesión, en el cuerpo puede curarse de una patología, y es maravilloso ver el proceso de sanación que hay en la persona, obviamente que se tienen que dar ciertos elementos, ¿no? Nunca está el conocimiento del terapeuta, nosotros ponemos nuestra parte y el paciente la otra con otras cuestiones de cuidado y demás, así que bueno, es para sorprenderse, ¿no? Es una invitación también para eso. Excelente, y justo era la pregunta que te iba a hacer, Kari, si era que podíamos hacernos el baño de pie, la exfoliación, todo antes de hacernos esta terapia, así que contestaste mi pregunta ahí. Perfecto. En vez de usar la baño de pies... Una o dos veces por semana me hago los pies, me hago el baño de pies con mis hijas y eso, ahora le agregaremos el masaje así, porque me encantó todo lo que aprendí hoy. Es bueno eso de jugar con tus hijas y los masajes, después te la van a hacer ellas vos, vas a ver. Sí, mis hijas les encanta hacernos todos los pies y les encanta que después me hacen un masajito, así que ahora les voy a enseñar estas técnicas, les voy a mostrar tu video también para que aprendamos un poco más, me parece que es algo excelente que nos podemos hacer, la parte nerviosa, la columna vertebral, todo el sector, me quedé encantada con todo lo que aprendí hoy, lo vamos a poner en práctica. Y Kari, no sé, yo no sé si hay alguna pregunta más en el chat, Gaby, que me quieras decir, si no, yo estoy re emocionada, contenta, agradecida, más que agradecida, ya pronto cuando vayas a Argentina te voy a ir a ver. Qué rico, yo sentí delicioso y todavía me hormigue al pie y descubrí, he estado teniendo problemas con mi pie, tengo Parkinson y estaba teniendo problemas con mi pie izquierdo, o sea, está en mi lado izquierdo, en mi pie izquierdo sobre todo, pero me di cuenta que tenía contracturado el huesito del lado izquierdo, el externo, no el interno, cuando me duele la parte interna, pero wow, todo está conectado, de verdad es que estoy sintiendo delicioso, o sea, ya ahorita están mis manos aquí, pero bueno, oigan, tenemos la mano levantada de Quinti, pero por otro lado quiero yo recordarles que mañana vamos a tener la segunda parte de vías respiratorias, donde vamos a hablar de alergia, rinitis, bronquitis, todo lo que acabe en itis, sinusitis, sí, todo eso que es muy propio de la temporada que estamos viviendo. Y bueno, me encantaría darle la voz, la palabra a Quinti que tiene la mano levantada, adelante. Sí, yo tengo, o sea, me estoy haciendo el masaje en mi pie derecho, y terminé y bien abuso y en rico, siento, y empecé con mi otro pie, y ese me ha dolido más, ¿a qué se debe? Ahí sí sentí como más dolor al empezar a masajearme así los dedos y todo el pie. Perfecto, generalmente un pie va a doler más que el otro, los reflejos de los órganos se manifiestan en ambos pies, entonces a veces tenemos una parte del cuerpo más cargada que la otra, también, esperen que me ponga en posición, el pie derecho, generalmente, lleva toda la carga de nuestra área intelectual, todo lo mental, y el pie izquierdo, generalmente, tiene todo el reflejo de nuestra carga emocional, entonces recordamos, derecho, mental, izquierdo, emocional, es lo más normal que nos puede pasar, que de un lado estaba bárbaro, pero que del otro lado nos encontramos con un mundo de dolores. Entonces, a intensificar el trabajito en ese pie, en las zonas puntuales que encontremos, y un detalle que doy, que si hay una patología ya instalada como el Parkinson, es importante que trabajemos un poco más con el aceite específico, que tengamos la patología, yo en esos casos recomiendo mucho la banda, porque tiene que ver con el sistema nervioso, intensificar el masaje en la columna vertebral y en la zona nerviosa, para el caso que escuche que es importante. Excelente, Kari, cada vez nos das más cosas, más informaciones, impresionante, eso es un libro abierto, me encanta aprender, y excelentes preguntas, y bueno, mira, Gaby, todo lo que aprendí, te imagino que Gaby lo sabe, pero era más certeza para esto, y Kinti, bueno, buenísimo la pregunta que hiciste, así que, bueno, chicas, espero que se han escrito en el chat, no sé si hay alguna otra cosa, Clau, que quieras decir, pero si no, yo más que agradecida a ustedes, Kari y Ana. María Castelo tiene una pregunta. ¿Puedo preguntar algo? Sí, María Castelo. En niños de, por ejemplo, de tres años en adelante hasta los diez o doce, para dar un masaje ahí, como es, si en cuestión en lo tipo nervioso, ¿qué se recomendaría más, la lavanda entonces? Sí, perfectamente la lavanda. ¿Qué aceite podríamos usar? No, la lavanda y la crema de lavanda también, yo digo la crema de lavanda porque viste que es algo que a veces tenemos muchos con niños, pero la lavanda es la estrella en bebés, lavanda y manzanilla, son esos aceites que podemos usarlos hasta puros, puros en el pie, sin problema, y el tiempo, aclaro algo, en adultos y adultos mayores, no más de veinte minutos por pie, nosotras, y de acá para arriba, veinte minutos ahora, en bebés, apenas un minutito, y en niños, minutos por edad, tres años, tres minutos, y así sucesivamente, para dedicar el tiempo, pero sí, manzanilla o lavanda, recuerden que la manzanilla tiene mucha conexión con el útero materno, con esta cosa de cuando estábamos dentro del vientre, por ahí la manzanilla los conecta mucho con ese vínculo con mamá, y ahí también al sistema nervioso lo puede sedar, impresionante, cada vez más, más información, y me encantó eso de los minutos, Kari, qué impresionante, eso me pareció, María Cacelo, gracias por esa pregunta, que está espectacular, ok, y una vez más, un aplauso enorme Kari, te felicito, a ustedes también, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, y recibimos ahí con Ana, les agradezco, que es hermosísimo, aprendimos muchísimo, Ana, me imagino que estás disfrutando a millón, muy merecido, la amamos, realmente es nuestra mamá, es así, muy bien, muchas gracias, chicas, adiós, invitados, gracias por estar ahí, y pues,